Ven, 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 ven Los chicos con las chicas tienen que estar Las chicas con los chicos han de vivir Y estando todos juntos deben cantar Los viejos pararán, imitarán a mí Se modernizarán, les gusta marir La edad de piedra ya pasó, al menos por aquí Y yo contigo tengo que vivir Quiero ser feliz Ven, ven a vivir, ven, ven a vivir, ven Ven a vivir, así seremos muy felices Ven, ven a vivir, ven, ven a vivir, ven Y yo te repelí Las cosas han cambiado, yo soy feliz Los chicos con las chicas pueden vivir Por fin hemos ganado, hay que reír No nos impedirán que al anochecer podamos pasear Bailar y hasta correr, la gente no nos mirará No hay nada que esconder, no hay nada que esconder Y hasta los viejos van a comprender Que tú has de venir, ven, ven a vivir, ven, ven a vivir Ven, ven a vivir, ven, ven a vivir Y así seremos muy felices Ven, ven a vivir, ven, ven a vivir, ven Ven, 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 ven Gracias.